Hola, muy buenos días. Les confesaré que mi nivel de estupefacción crece al mismo ritmo que la irresponsabilidad del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El episodio de ayer negando un acuerdo con el gobierno central que el vicepresidente madrileño había dado por hecho y la amenaza de rebelión posterior ya no admite más calificativos. Cualquiera de los que queramos aplicar se queda corto. El gobierno madrileño redobla el pulso al gobierno central, da marcha atrás a lo acordado y se revela ante la aplicación de unas restricciones que ha publicado el BOE y que son de obligado cumplimiento. Ayuso sostenifica hasta el límite su resistencia para que los madrileños les quede claro que ella no quiere cerrar Madrid, que el impacto que esto tenga se lo tienen que cargar a la cuenta de Pedro Sánchez. Así van a ser también de él las culpas del retroceso económico y del pozo en el que este país se va a ir hundiendo poco a poco, culpa de ese gobierno de coalición que ellos, el Partido Popular, considera tan ilegítimo. Porque lo que está haciendo el PP es política con la salud de los españoles, con la salud y con el bienestar. Y lo está haciendo el PP, no el PP de Madrid. Lo está haciendo el Partido Popular y las órdenes que emanan de la calle Génova, donde Pablo Casado ocupa el despacho principal. Es evidente que la rebelión no la encabeza Ayuso, no debemos sobrevalorarla tanto. La encabeza Pablo Casado, que ha encontrado en el coronavirus la herramienta de desgaste perfecta. Con la que está cayendo, escuchar ayer a Teodoro García Egea remontarse al 8M, era realmente patético. Queda claro que a Ayuso le importa a un bledo la salud de los madrileños y a Casado la de los españoles. Lo que les importa es ir acumulando munición para poder disparar en las sesiones de control al gobierno, por ejemplo, en un espectáculo que cada vez se aleja más del espíritu democrático que debería reinar ya no solo en el Congreso, sino en la vida en general. Pablo Casado necesita argumentos para cargar a Pedro Sánchez con las consecuencias de una crisis económica que es mundial. Aunque para ello tengamos que convertirnos en el país europeo con los peores datos de coronavirus, porque esto, dirá Casado, también es culpa de Pedro Sánchez. Ángels Barceló